No es fácil ingresar a una institución donde ha estado tomada, secuestrada, sobre todo por las organizaciones sindicales, digamos las cosas como deben decirse. Yo hoy decía en una entrevista, el mes que no piden mi renuncia tengo que preocuparme porque algo no estoy haciendo bien. Vea, desde el mes de noviembre y diciembre se presentaron muchísimas gestiones. La caja, hay que decirlo con claridad, sola con los recursos que tiene, no vamos a llegarle a toda la población, nosotros tenemos que generar estrategias con el sector privado y eso no es privatizar la caja, eso es tener en el centro de nuestras decisiones al asegurado y a la población costarricense. Pero usted menciona eso, ¡ay! están privatizando la caja, por Dios. Entonces, el criterio caja tradicionalmente para resolver es primero me sirvo yo y después resuelvo al usuario. Esa mentalidad cambió. Ha sido muy complejo, ¿por qué? Tenemos un faltante de especialistas provocado, no es consecuencia de nada, es provocado para que tengamos seria escasez y nos cueste como caja poder tener todo el… sobre todo anestesiólogos y radiólogos, que es nuestra debilidad. Estamos utilizando todas las estrategias posibles, contratación de médicos pensionados, preparación de médicos en el exterior, porque aquí realmente la complejidad para llenar el faltante que tenemos es impresionante. Y lo digo así, el Colegio de Médicos no es un organismo que esté ayudando en este proceso. Y también se lo digo a usted, don Rodrigo, y a todos los costarricenses, mientras yo esté en esa silla, voy a tomar todas las decisiones que impliquen incluso aspectos de orden judicial para poder avanzar en este proyecto de lograr contar con la necesidad de especialistas que requiere la caja. Este proceso ha sido difícil antes, porque no era la caja la que decidía cómo formaba y a cuántos formaba. Se lo dejaba a los médicos especialistas, se lo dejaba a la Universidad de Costa Rica y las limitaciones siempre fueron enormes. Este año cambiamos, viene el examen único por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya hay varios sindicatos que me lo han atacado, claro, se empieza a quebrar el rompecabezas, todo el juego en AIPE se empieza a caer. Tenemos más de dos mil médicos generales que se inscribieron. El 7 de julio, esa es la fecha en que se va a celebrar, yo espero realmente que más del 50% pasen ese examen y que tengamos puertas abiertas para empezar una formación que no me resuelva el problema inmediato, porque eso van a ser años para llegar a eso. Pero a lo interno también estamos empezando con todas las estrategias, ninguna estrategia para mejorar la necesidad de especialistas va a quedar por fuera, vamos a entrar con todas y absolutamente, no va a quedar ninguna sin analizar. Existen muchos planes, el mío es el más importante. Las metas existen, la mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Adiós mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo.